Esteban Gutiérrez ya comenzó a trabajar por su continuación en la Fórmula 1, es una ambición que tiene, aunque también aclara que no es la única, y por ello ya estudia su panorama para 2015, en la que le genera una gran ilusión el poder disputar un gran premio en suelo mexicano, así lo externó en charla con el Universal. Mis metas y mis objetivos son muy claros, para mí solamente estar en Fórmula 1 significa mucho, pero no lo es todo, yo tengo objetivos mucho más grandes que estar solamente en Fórmula 1, para eso se requiere muchísima paciencia, es un proceso por el que estoy pasando, y un recorrido que se tiene que llevar a cabo para llegar a lo más alto, como lo he hecho en otras categorías, y ese es mi objetivo, tener no solamente una, dos, tres victorias, tener muchas y tener muchos campeonatos. Sin dar detalles sobre si continuará con Sauber, o si son reales los intereses de otras escuderías por sus servicios, como señalan algunos medios europeos, en el que ayuda a contar con un gran premio mexicano para la próxima temporada. Es algo natural que al tener un gran premio en México se requiera de los pilotos mexicanos, es un valor agregado a la ecuación, y en este momento, pues sí, lo primero es concretar el asiento del próximo año, y después eso da oportunidad a proyectos muy interesantes en conjunto con el equipo y en combinación con diferentes empresas que les pueda hacer un atractivo lo del gran premio en México. Guti admite que este año ha sido de muchos retos, una temporada que está a punto de terminar y en la cual no ha conseguido puntos, a falta de tres carreras por disputarse. La clave de todo es cabeza fría, tener un estado emocional muy constante y no dejarnos llevar por las frustraciones, la presión, esas son las cosas que me ha tocado enfrentar en esta temporada, porque vengo a un segundo año con más experiencia, mejorando personalmente mi rendimiento bastante, y teniendo un auto que probablemente es la mitad de competitivo del año pasado, pues no es fácil afrontar esa realidad. Gutiérrez, quien el martes compitió con algunos de sus aficionados en simuladores, agradeció la muestra de apoyo que le han externado diversos seguidores en una de las temporadas más complicadas de su carrera. Con información de Alejandro Rodríguez e imágenes de Antonio Guzmán, El Universal Televisión.